Padres adoptivos, así se hacen llamar las personas que a través de un proyecto ambiental contribuyen a la conservación de la tortuga de río. En el siguiente informe les contamos. En inmensas playas del Bichada, donde solo se escucha el cantar de las aves y el sonido del agua, una especie emerge de los ríos durante esta época del año a poner sus huevos. Es la tortuga de río. Este indefenso animal corre un gran riesgo, no solo por los depredadores animales, sino por uno aún mayor, el hombre. En la época de abril más o menos, o empiezan a poner los huevos entre enero y abril, la gente colecta los huevos y deja prácticamente sin la posibilidad de que se reproduzcan estas especies. Pero mientras unos intentan atacar la especie, otros luchan por protegerla. Es una especie que se encuentra en estado de amenaza y pues la idea es poderla conservar. Cuando está la postura de la tortuga charapa, nosotros nos vamos y nos quedamos en las playas cuidándola para que X personas no lleguen a llevarse en la tortuga ni a llevarse en las nidadas. Playas como esta son las escogidas por las tortugas para poner sus huevos y es ahí donde los padres adoptivos actúan para evitar que sus nidos sean saqueados. En el momento en que los padres adoptivos evidencian personas extrayendo los huevos, les explican la importancia de conservarlos y así evitan los saqueos. En esta zona donde estamos realizando esta actividad salen hasta 2.500 charapas a desobar. Es muy fácil y son muy vulnerables en esa época de postura. Las personas pueden coger muchas, ir volteándolas, volteándolas y capturar una gran cantidad. Entonces la idea es protegerlas en ese momento. La comunidad nos ayuda con esta protección. Organizaciones ambientales como Fundación Omacha y WCS adelantan estos programas de conservación a lo largo del territorio colombiano y principalmente en el Bichada. A través de estos proyectos las diferentes organizaciones no solo buscan proteger las especies que se encuentran en la naturaleza, sino también concientizar a las personas que viven cerca de ella. En Puerto Carreño, David Beltrán, Enlace 13.